Belille, antigua capital de Chumbivilcas, Cotabamas y Condesuyos, herederos de nuestra historia, somos esencia, pasión, fuerza y valentía, porque somos belillinos de corazón, hijos de esta tierra maravillosa, de tradiciones, orgullosos de nuestra cultura y nuestro pasado, sin jamás olvidar de donde venimos, que nada nos detenga, a seguir cantando himnos de gloria, porque amamos a nuestra tierra, feliz 184 años de creación política, distrito de Belille, hermoso Virulio, cerro de Belille, llámame, 26 al 30 de julio, campeonato relámpago intercomunidades e interurbanizaciones, 01 y 02 de julio, sexta feria artesanal, gastronómica y agroecológica, en Cerro Colorado, Campo de Tolos, El Azufral, Arequipa, 3 de julio, inauguración de juegos escolares, deportivos y paradeportivos, 2023, etapa UGEL provincial, 03 de julio, campeonato de fulbito, interconsejos municipales, 04 y 05 de julio, desarrollo de juegos escolares, deportivos y paradeportivos, 2023, etapa UGEL provincial, 04 de julio, inauguración de la obra, creación de los servicios comunales, multiusos en la comunidad campesina de Merges, distrito de Belille, 06 de julio, encuentro de organización de mujeres intercomunidades, 06 de julio, homenaje al maestro veleñino, 07 de julio, campaña de limpieza pública, 07 de julio, concurso de carotaje, 08 de julio, ciclismo Belille 2023, desde Santo Tomás con recorrido hasta el distrito de Belille, 09 de julio, maratón damas y varones, 10 de julio, cuarto festival de cultivos andinos, Belille 2023, 11 y 12 de julio, campeonato hípico interregional 2023, 12 de julio, inicio de obra, mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en la comunidad de Casablanca, del distrito de Belille, 12 de julio, elección de la señorita, Nix Belilla 2023, 13 de julio, concurso de marinera chumbivilcana, 13 de julio, concurso de poesía y música chumbivilcana, 14 de julio, inicio de obra, mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la prestación de servicios múltiples en la comunidad de Cullahuata, distrito de Belille, 14 de julio, final del noveno campeonato nacional de Gallo Sarabaja, 15 de julio, festival folclórico de danzas Belilla 2023, 15 de julio, gran encuentro deportivo de confraternidad, de residentes belinos en Arequipa, Cusco y otras regiones del país, 15 de julio, gran serenata por el 184 aniversario de creación política, del distrito de Belille, tema de Castillo, domingo 16 de julio, día central, 00 horas. Hermoso filio de Belille, cuanto más lejos me encuentro, más te recuerdo. Saludo al distrito de Belille, a cargo del ingeniero Julián Domínguez Mendoza, alcalde del distrito de Belille, 5 de la mañana, salva de 21 camaletazos, 7 de la mañana, Niza y Tadeun, 8 y 30 de la mañana, sesión solemne, 10 y 15 de la mañana, guisamiento del pavión nacional y la bandera del Tahuantinsuyo, 10 y 30 de la mañana, discurso de orden por el 184 aniversario de creación política, del distrito de Belille, a cargo del ingeniero Julián Domínguez Mendoza, alcalde, 10 y 45 de la mañana, desfile cívico, escolar e institucional, 11 y 30 del mediodía, procesión de la Virgen del Carmen, 4 de la tarde, olocacharpari y concurso de caballos de brosa, 8 de la noche, oril velana, 17 de julio, toma de potros y corrida tradicional, costumbrista, roteo chumbivilcano, 18 de julio, oril velana, 19 de julio, gran corrida de tolos profesional, 20 de julio, inicio de obra, mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en los sectores de Acoyullo, Caricari, Quimbalete en la comunidad de Yacasi, del distrito de Belille, 21 de julio, inicio de obra, construcción de puente en la ruta Chaychapampa, Coyana, Cuchillita, Apacheta, Casablanca, en la comunidad de Casablanca, distrito de Belille, 21 de julio, inicio de obra, construcción de puente en la ruta Chaychapampa, Coyana, Cuchillita, Apacheta, Casablanca, en el sector de Chaychapampa, comunidad campesina de Coyana, distrito de Belille, 22 de julio, inicio de obra, construcción de puente en la vía comunal en el sector de Chiririni, en la comunidad campesina de Tuntuba, distrito de Belille. Belille, querido, puerto de mis amores. Bienvenidos al distrito de Belille, antigua capital de Chumbivilcas, Cotabambas y Condesuyos, Municipalidad Distrital de Belille, gestión dos mil veintitrés, dos mil veintiséis, ingeniero, Julián Domínguez Mendoza, alcaldes, regidores, desarrollo integral y sostenible, feliz, ciento ochenta de cuatro años de creación política Distrito de Belille. Belille, Belille, por análogos de oro, pintadas como andolí.